Y de las 71 preguntas que contiene el Censo de Población y Vivienda, previsto para el próximo 28 de noviembre, hay 30 nuevas preguntas con relación a las que el INEG hizo el último proceso censal, el 2001. Pero, revisemos algunas de ellas. El cuestionario se divide en cuatro secciones. La primera trata sobre la vivienda. Esta vez se requiere información acerca de si su casa cuenta o no con medidor de energía eléctrica. Además, le preguntarán, ¿cuánto pagó en la última planilla de luz? ¿Cuántos focos tiene su casa? ¿Y si estos son ahorradores o incandescentes? ¿El estado del techo, paredes y piso de la vivienda es bueno, regular o malo? La segunda sección trata sobre los datos del hogar. Y entre las nuevas preguntas está si consume agua potable, hervida de filtro o se compra purificada. En el 2001 se preguntaba si el hogar tenía telefonía fija. Ahora se incluye la pregunta de si se tiene acceso a servicio de telefonía celular, internet, televisión por suscripción y computadora. En la tercera sección, que trata del tema de la migración, se incluyen las siguientes preguntas. Durante el año 2010, ¿alguna persona ha recibido dinero por parte de familiares o amigos que vivan en el exterior? De las personas que en el último censo del 2001 vivían en este hogar, ¿cuántas salieron del país y aún no regresan? Y la cuarta sección es la de identificación, en donde le preguntarán, ¿cómo se identifica según su cultura y costumbres indígena, afrodescendiente, negro, mulato, mestizo, blanco o montubio? Este último no estaba incluido en la respuesta de autodefinición en el censo anterior. En las preguntas sobre población hay inquietudes como si el centro de estudios al que accede una persona es fiscal o particular, si aporta la seguridad social o en el caso de las mujeres, ¿a qué edad tuvo su primer hijo? El censo de este año toma en cuenta a los menores de 5 años y sobre ellos le preguntará si acceden a programas del Ministerio de Educación. Para mayor información puede entrar a la página web www.inic.gov.es y acceder al link Censo Población y Vivienda 2010 y se lavallona 24 horas.